Hoy vamos a hacer arepas, pero estas son unas arepas diferentes en el sentido de que están enriquecidas con unos ingredientes que le van a dar un sabor y una textura deliciosa. Esto que tengo aquí es agua y ahora voy a poner un huevo. Lo voy a batir con un tenedor, agregamos un poco de sal y vamos a comenzar a agregar la harina y voy revolviendo en la medida en que voy agregando la harina hasta que todo se incorpore. Seguimos agregando harina hasta que tenga la consistencia deseada. Nuestras abuelas amasaban esto, bueno pues, yo en realidad lo que hago es que lo combino y después al final le doy una amasadita. Como esto tiene mantequilla, huevo, es una masa muy suave y de un sabor delicioso. Ahora, tomamos un poquito de masa y hacemos más o menos una bolita y la ponemos en la tostadora de arepa. Esto ha simplificado muchísimo la tecnología para hacer las arepas porque esto ya no tiene ningún trabajo. Ya las arepitas están listas y miren qué delicia. Cuidado porque esto está bien caliente. Estas arepitas se pueden rellenar con lo que quieras. Frijoles, carne, queso, jamón, lo que a veces es. Frijoles, carne, queso, jamón, lo que a veces es. Frijoles, carne, queso, jamón.